Pregoneros, está con Diego Casó, pero capitán de la Reserva de Comunicaciones en la tarde de hoy. Diego, ¿cómo viste el partido? La verdad que fue un partido muy duro, ellos intentaban jugar, pero nosotros creo que hicimos las cosas bien, metimos, jugamos y dio el fruto para poder sacar la victoria. Intentaste, intentaste por una mil y diez mil veces, pero no se te pudo dar. ¿Qué pasa cuando el gol no se le da al jugador? Y la verdad que da mucha bronca, porque como decimos, siempre uno quiere intentar y hacer los goles, pero bueno, nos vamos contentos por la victoria. Estamos hablando recién con los muchachos y todos coincidimos que es muy difícil sacarte la pelota, por un lado, y aparte la capacidad tenés que de crear y de crear y de jugar y de jugar. Bueno, ¿qué balance hacés vos de tu actuación? Y yo creo que podría tranquilamente dar un poco más, obviamente que mi juego yo me caracterizo por ir para adelante, pero bueno, trato siempre de hacer las cosas bien, jugar a dos toques y nada, brindarle lo mejor a cada compañero y para el equipo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un saludo.